En un reboso, reboso, de tanta marea, me sigas que bailan llenas de alborosos, entre los cinco lucrís de mi vaquería. A lo arrastra que atrotas de los ojos, a la vez pasan en la tierra mía. A lo arrastra que atrotas de los ojos, a la vez pasan en la tierra mía. A lo arrastra que atrotas de los ojos, a la vez pasan en la tierra mía. ¡Vamos a la caravana, vamos a ganar lugar! Quiero a uno de los mañanas, queremos que se apaciar. Saca tus pernos bonitos y tu pinta colorada, quiero que te dejen peinada, jugando bailes el torito. ¡Como dicen! ¡Ole! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡Y dicen! ¡Ole! ¡Y dicen! ¡Ole! ¡Y dicen! ¡Ya bonita! La foto detrás de los dos, de todas las voy a comprar Mantén más graciosos, manténos un paso Y serás más fácil para esta pasión ¡Adiós!